Bienvenidos a nuestro canal de YouTube. Hoy nos sumergiremos en el apasionante mundo de los cacahuetes, y descubriremos sus increíbles beneficios para la salud. ¿Sabías que estos pequeños frutos secos son mucho más que un delicioso snack? Prepárate para explorar sus propiedades nutritivas, sus efectos positivos en nuestro organismo, y los sorprendentes beneficios que aportan a nuestra vida cotidiana. Desde su alto contenido en proteínas, y grasas saludables hasta su capacidad para mejorar la función cerebral y fortalecer el sistema inmunológico, los cacahuetes son una auténtica joya de la naturaleza. Así que si estás listo para descubrir cómo estos humildes frutos pueden marcar la diferencia en tu bienestar, no te pierdas este emocionante video. Comencemos esta deliciosa y saludable aventura juntos. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. La arginina que contienen los cacahuetes puede mejorar la función sexual, y la fertilidad masculina al promover la salud de los vasos sanguíneos. Proporcionan vitamina B3, niacina, que ayuda a mantener un sistema digestivo saludable y a mejorar la circulación sanguínea. Diabetes, aunque los cacahuetes son relativamente altos en carbohidratos, su contenido de fibra y su bajo índice glucémico los convierten en una opción adecuada para personas con diabetes. La fibra ralentiza la absorción de azúcar en el torrente sanguíneo, y ayuda a mantener los niveles de glucosa estables. Ayudan a mantener una piel sana, y radiante debido a su contenido de vitamina E y antioxidantes, que combaten el daño de los radicales libres. Son una fuente de ácido fólico, esencial para la formación de glóbulos rojos, y para la salud fetal durante el embarazo. Fuente de proteínas, una excelente fuente de proteínas vegetales, lo que los convierte en una opción ideal para vegetarianos y veganos. Las proteínas son esenciales para la reparación y regeneración de tejidos, así como para el desarrollo muscular. Contribuyen a la producción de serotonina, una hormona que regula el estado de ánimo, y ayuda a reducir los síntomas de la depresión y la ansiedad. Grasas saludables, contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, que son grasas saludables para el corazón. Estas grasas ayudan a reducir el colesterol LDL, colesterol malo, y disminuyen el riesgo de enfermedades cardíacas. Son una buena fuente de manganeso, un mineral esencial para el metabolismo de los nutrientes y la formación de tejidos conectivos. Contribuye a la salud óptima de los músculos y los nervios, así como a la formación y el mantenimiento de huesos fuertes. Antioxidantes, los cacahuetes son una fuente de antioxidantes, incluyendo vitamina E, resvíratrol y ácido fenólico. Estos antioxidantes protegen las células del daño causado por los radicales libres, reduciendo así el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y las enfermedades cardíacas. El ácido oleico presente en los cacahuetes puede ayudar a reducir la presión arterial. Salud cardiovascular, el consumo regular de cacahuetes se ha asociado con una reducción del riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sus grasas saludables, combinadas con su contenido de arginina, un aminoácido que ayuda a mantener las arterias flexibles y promueve una buena circulación sanguínea, contribuyen a la salud del corazón. Control del peso, a pesar de ser relativamente altos en calorías, los cacahuetes pueden ser beneficiosos para el control del peso. Su combinación de proteínas, grasas saludables y fibra ayuda a aumentar la saciedad, lo que puede llevar a una reducción del apetito, y a un menor consumo de calorías en general. Salud cerebral, los cacahuetes son una fuente de vitamina E, un antioxidante que se ha asociado con la salud cerebral. La vitamina E ayuda a proteger las células nerviosas del daño oxidativo, y puede tener un papel en la prevención de enfermedades neurodegenerativas, como el Alzheimer. La fibra presente en los cacahuetes ayuda a mantener un sistema digestivo saludable, previene el estreñimiento y promueve la sensación de saciedad. Salud ósea, los cacahuetes contienen minerales esenciales como el magnesio, el fósforo, el zinc y el manganeso, que son importantes para la salud ósea. Estos minerales contribuyen al mantenimiento de la densidad ósea y previenen enfermedades como la osteoporosis. Los cacahuetes son una fuente de minerales como el potasio y el hierro, que son esenciales para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Nutrición deportiva, debido a su perfil nutricional, son una excelente opción para los atletas y personas que realizan actividades físicas intensas. Proporcionan energía sostenida, ayudan a la recuperación muscular y promueven el rendimiento deportivo. Son una fuente de energía rápida y sostenida, lo que los convierte en un refrigerio ideal para aumentar la resistencia durante el ejercicio. La vitamina B6 presente en los cacahuetes es esencial para el funcionamiento adecuado del sistema nervioso y la producción de neurotransmisores. Nutrición infantil, los cacahuetes son una fuente de nutrientes clave para el crecimiento y desarrollo infantil. Son ricos en proteínas, grasas saludables y vitaminas como la vitamina E y la niacina, que son importantes para el desarrollo cognitivo y físico de los niños. Es importante tener en cuenta que los cacahuetes pueden causar alergias en algunas personas, y es necesario tener precaución si se consumen en grandes cantidades, ya que son relativamente altos en calorías. Es recomendable elegir cacahuetes sin sal agregada, y evitar los productos de cacahuete procesados que contengan aditivos no deseados, como azúcares y aceites hidrogenados. En conclusión, los cacahuetes son una excelente fuente de nutrientes esenciales, y ofrecen una amplia gama de beneficios para la salud. Desde su contenido de proteínas y grasas saludables hasta su contribución a la salud cardiovascular, cerebral y ósea, los cacahuetes son un alimento versátil, y nutritivo que puede incluirse de manera equilibrada en una dieta saludable. Gracias por ver el video.